Bienvenidos al presente contacto en directo, a esta hora nos trasladamos al Ministerio Público, escuchemos declaraciones del Fiscal General de la República. Buenas noches tengan todos ustedes pueblo de Venezuela, tal como siempre acostumbra el Ministerio Público en base a lo que es este derecho humano a comunicar a la libertad de poder expresar siempre en tiempo real las acciones que adelantamos por la vida en la cual estamos haciendo hoy, por nuestras redes, etc. Ha sido para nosotros tarea inmediata, apenas se conoció el anuncio de que una corte federal en los Estados Unidos de América difundiera el día de ayer una información donde se confirma lo que el Ministerio Público en diversas investigaciones había adelantado, al igual que otras autoridades del Estado venezolano, en relación a este sátrapa conocido como Juan Guaidó, ha él y su banda realizado en contra del patrimonio y del erario nacional. Se corrobora, como podemos ver en varias de las ya difundidas, si pueden apreciar acá, noticias, el tamaño y la magnitud del daño que él ha ocasionado al erario nacional a través de su accionar como delincuente internacional, como jefe de una banda criminal, yo diría un grupo estructurado de delincuencia organizada similar a los que hemos conocido acá, liderados por personajes del inframundo como el Coqui, como el Niño Guerrero, como Javier Lito, como cualquiera de estos delincuentes despreciados por todo el pueblo de Venezuela, este sujeto entra a la historia dentro de esos parámetros cuando podemos observar que Guaidó, dice aquí, usó recursos de PDVSA para causar pérdidas cercanas o mayores a los de 19 mil millones de dólares. Aquí también podemos ver en otro diario noticias similar que ha recorrido el mundo y aparte de ello destaco que nuestros expertos en materia vinculada a las experticias digitales nos han entregado este informe completo que forma parte ahora, a partir de ahora, de una investigación en la cual, repito, tomando en cuenta y basándonos en esta experticia digital, yo puedo de entrada, de entrada, anunciar que como titular de la acción penal del Ministerio Público anuncia que en vista de estas revelaciones, las cuales han sido proporcionadas por una corte federal en los Estados Unidos, ya posteriormente daremos los detalles, en donde se revela que la banda de Juan Guaidó y él personalmente, utilizando la figura de un gobierno ficticio, de manera exprofesa, de manera premeditada, causó pérdidas al Estado venezolano aproximadamente de unos 20 mil millones de dólares. Por lo tanto, hemos designado a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional para dictar una orden de apresión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos que hoy conoce y difunde la justicia en los Estados Unidos de América. En tal sentido, ya en detalle quiero destacar ahora que dichos documentos, ya públicos, los revela la corte de Delaware, detalla que ese falso gobierno liderado por este sujeto despreciable usó los recursos de PDVSA para financiarse gastos personales, gastos entre comillas legales y obligó incluso a PDVSA, utilizando la figura del gobierno ficticio, a aceptar sus términos, los que él y su banda así detallaban para un presunto refinanciamiento. Por esa vía prácticamente él entregó a CIPGO y así tiene que conocerlo en la opinión pública, así tiene que verlo en detalle el pueblo de Venezuela. Los que en algún momento creyeron en este sujeto y fueron a marchar y buscaron inclusive él en su casa muy cómodamente con aire acondicionado, llamando a que inmolaran sus vidas, jóvenes venezolanos, con el supuesto gobierno ficticio y acciones nefastas como la del Cucutazo, donde inclusive utilizaron a artistas internacionales a través de promotores que viven en Miami para hacer propaganda y levantar al pueblo de Venezuela supuestamente en un golpe, en una acción cívico-militar en contra de un gobierno legítimamente constituido, como lo es el del presidente Nicolás Maduro Moro, y que luego inclusive accionaron el 30 de abril del año 2019, previamente accionaron con el intento del magnicidio frustrado, el 4 de agosto del año 2018, cuyo objetivo era matar literalmente al presidente de la República, Nicolás Maduro y a quienes lo acompañábamos en esa tarima en la avenida Bolívar, prácticamente causar un crimen serial contra todo el alto mando civil y militar de la nación. Luego ocurre también en plena pandemia, en año 2020, en plena cuarentena, la acción de incursión armada con el uso inclusive de mercenarios que habían pertenecido como boinas verdes a las Fuerzas Armadas estadounidenses, ya ellos condenados por estos hechos donde admitieron su responsabilidad. Este sujeto encargado, responsable de todo ello, no solamente lo hizo de manera esprofesa, sino mandó literalmente a la muerte a quienes en su momento pensaron que él podía ser una esperanza de salvación cuando lo que era, ya lo estamos viendo, un vulgar choro, un vulgar ladrón, un vulgar coqui, un vulgar, yo diría del peor calibre de quienes han estado en cárceles comunes venezolanas, robando, secuestrando y matando, pero lo hacía con la falsa premisa de ser él, junto con sus atláteres de la extrema derecha, de la más rancia ideología fascista, de utilizar esos recursos de la violencia extrema, ¿para qué? Para robar, para robar para los suyos, utilizando la excusa de la política, de la parapolítica, utilizando la excusa de querer ser ellos la esperanza alternativa a un gobierno electo por voluntad popular, y ahí estamos viendo cómo inclusive quienes fueron en su momento sus más grandes protectores, hoy los delatan, los colocan al descubierto en los Estados Unidos de América, repito, esta corte de Delaware, donde revelan que ellos causaron pérdidas a PDVSA cercanas a los 20 mil millones de dólares. Yo quisiera destacar lo que el juez Stark, de la corte de Delaware, detalla en sus argumentos para él luego excusarse y subastar 5, que fue entregada por este sujeto Juan Guaidó, el activo más importante de Venezuela en el extranjero. Aquí, entre comillas, voy a citar. El gobierno de Guaidó ha accedido a los activos de las filiales estadounidenses de PDVSA en Estados Unidos, y los ha utilizado para financiarse, eludiendo cualquier derecho que PDVSA pudiera haber tenido sobre los dividendos corporativos. El gobierno de Guaidó también ha utilizado activos de PDVSA para financiar la defensa legal de Venezuela, asegura el juez Stark. Un análisis realizado por expertos afirma que PDVSA pasó de tener una deuda reclamable vinculada a sus activos en Estados Unidos de 3.4 mil millones de dólares, que estaba siendo pagada por el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, a tener una deuda de 23.600 millones de dólares. ¿Quién explica esto? Si no con el detalle, con los elementos de prueba, con los elementos de condición irrefutable de que era una banda organizada para ellos lucrarse, tener las vidas que sabemos se han lanzado a nivel global, sus testaferros, sus familiares, ellos mismos, sin haber tenido en su vida oficio alguno, utilizando ese erario público nacional para esos fines, aparte, obviamente, de financiar la compilación el golpe de Estado, los intentos de magnicidio, la sublevación popular que nunca les llegó. Igualmente, quiero destacar que, aparte de todo lo aquí expresado, los argumentos para que se considerara a CISCO un alter ego de Venezuela fueron proporcionados por el falso procurador general que este sujeto designase, cuando este trabajaba como experto para una transnacional, ¿qué demandó a Venezuela? No olvidemos eso. Es decir, el mismo funcionario que en el mundo ficticio del gobierno ilegítimo, interino que tenía este sujeto, que debió supuestamente defender a los intereses de Venezuela, fue el que dio los argumentos a los acreedores para embargar a CISCO. Traición a la patria, totalmente, total y absolutamente. ¿De quién estoy hablando? Del tristemente célebre José Ignacio Hernández, hoy prófugo de la justicia venezolana. Recordemos también que a principios de este año un vocero del Departamento de Estado informó que los Estados Unidos habían entregado a este grupo delictivo denominado gobierno interido la cifra de 2.700 millones de dólares, aparte de los 19.000 millones de dólares robados a PDVSA. Obviamente, no hay duda, esto nos lleva a dictar la orden de aprehensión y a solicitar la alerta roja de Interpol para que a partir de este momento que estamos haciendo los trámites, y mediante la cooperación penal internacional este sujeto le sea entregado al país para que pague por sus delitos, para que la justicia llegue en los términos que aquí estamos refiriendo. ¿Cuáles serían esos delitos? Traición a la patria, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal. Usurpación de funciones, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal. Provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, previsto y sancionado en el artículo 81 de la ley contra la corrupción. Legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 35 de la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Y asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Yo quiero destacar que aparte de esta investigación que estamos anunciando con la respectiva orden de aprehensión y solicitud de alerta roja, hay causas penales vinculadas a este gobierno ficticio que llegan a sumar 23 investigaciones por los delitos de usurpación de funciones, de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas, traición a la patria y otro. A las que se suman otras cinco investigaciones relacionadas con irregularidades cometidas por la empresa en la empresa Monómeros. Esto nos da un total de 28 causas contra esta mafia que ha desangrado al país. En nombre de la llamada oposición política, en nombre de la llamada extrema derecha porque esos son los valores que ellos mismos han lanzado. No es un individuo. Ellos expresan un sector político, un sector político que utiliza en este caso un lenguaje de un extremismo brutal sin importar llamar a guerras civiles, sin importar llamar a sublevaciones militares, sin importar llamar a que se lancen a las calles inocentes que ellos mismos inclusive llegamos a ver en algunas oportunidades llegaron a matar en el 2014, en el 2017, encapuchados utilizando armas convencionales y no convencionales, utilizando alambradas de púa para que muriesen motorizados, utilizando aceites en las vías públicas con clavos para que se desviaran del camino personas que venían en moto o en vehículos y muriesen como en efecto ocurrió. Inclusive un propio fiscal del Ministerio Público en su momento en el 2017 llegó a perder la vida de esa manera y en el 2014. Dentro de estas causas aparte de las que he mencionado del robo de estos 19 mil millones de dólares anunciados por una corte en Delaware, Estados Unidos. Destaco la designación ficticia de juntas directivas en CIRCO, Pequibén y Monómero, designación ficticia de embajadores y encargados de negocios, designación ficticia de una junta directiva del Banco Central de Venezuela, robo de activos y desvío de fondos de ayudas humanitarias. sin obviamente dejar de olvidar la participación en los actos conspirativos criminales delictivos que mencioné del intento de magnicidio frustrado en 2018, del intento de golpe de Estado en 2019 y la llamada Operación Gedeón en 2020. En total nosotros hemos acortado 288 órdenes de aprehensión. Quiero recordar eso, 288 órdenes de aprehensión, de las cuales han logrado ser detenidas 129 personas ya acusadas, 13 personas con solicitud de extradición. Se va a incorporar este número 14 cuando ya tengamos los trámites listos respectivos que he mencionado que vinculan orden de aprehensión solicitud de extradición a Estados Unidos y obviamente la alerta roja a Interpol. Quiero destacar igualmente que 63 personas cómplices de este delincuente Guaidó han sido condenadas, se han practicado 137 allanamientos, se han realizado 149 incautaciones y se han dictado 261 medidas reales. En total es bueno destacar la acción, la acción permanente del Ministerio Público, nada que ver con la inacción de gestiones pasadas sobre temas como este y como otros vinculados a delitos comunes, delincuencia organizada, violaciones a derechos humanos, ataques a sectores vulnerables, etc. Quiero destacar que solamente en este tema que vincula esta banda hemos realizado 1.235 actuaciones, lo que revela la lucha sin cuartel desplegada por el Ministerio Público en contra de quienes osen no solo traicionar la patria sino buscar quebrar el clima de estabilidad política, de paz, de convivencia ciudadana que tanto nos ha costado a las instituciones democráticas, a los poderes ejecutivos, legislativos, judicial, ciudadano, electoral y al propio pueblo mantener en los términos que hoy son ejemplos para el mundo donde Venezuela es una gran esperanza, donde todos quieren venir a visitarnos, donde todos quieren conocer y volver a ver nuestras grandes bellezas naturales, el esparcimiento que Venezuela puede dar en un momento de gran, repito, paz, estabilidad y convivencia que es el gran valor de la actual democracia venezolana. Buenas noches y muchas gracias. Bien, allí tenían declaraciones del fiscal general de la república, informamos para ustedes, por la pérdida de 19 mil millones de dólares se designan tres fiscales del área metropolitana de Caracas para continuar las investigaciones en contra del ciudadano Juan Guaidó se dicta orden de aprehensión y alerta roja en contra de este ciudadano. Cinco delitos, traición a la patria, usurpación de funciones, provecho de dinero, legitimación de capitales y asociación. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto en directo. de la patria, Gracias.